El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV También estamos con... ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo es? Don Leo Recar, ¿Cómo andamos? Todo bien, todo bien Esperando un triunfo al charrúa hoy Esperando un triunfo al charrúa Con gaseosa, ¿eh? Con gaseosa Así que... Daniel Millares, que va a ser encargado de todas las presentaciones del partido de hoy ¿Cómo le va? Abrazo grande Aquí estamos Llegando a Zarate En un ratito nada más Para ver todo lo que será la presentación de Defensores Unidos de Zarate Segundo de la tabla de posiciones Viene una victoria frente al Deportivo de Mano 3x0 Y presenta el Córdoba Que va a tener solamente una variante El intenso de Gorsani Con el Toto Ferrari que irá al banco de suplentes Táctico Tratando de encontrar un poco El equilibrio que sentácer todavía al equipo no le puede dar Me parece que en cuestión futbolítica Que uno pueda analizar Siempre es bueno pensar que cuando un equipo viene en alza Y otro viene en la debacle No tanto Quizás en cuanto a lo futbolístico pueda dar el batacazo Bueno, venimos a ver esto A ver si el equipo hoy puede responder A lo bueno que hizo en el arranque del campeonato Y no la imagen quizás que haya dejado La que veíamos frente al Deportivo de Mano 3x0 Donde seguramente el equipo Dejó algunas Algunas escuelas de no haber jugado bien Así que por eso Vamos a ver que es lo que propone El canal que sale a sembrar valores Todos uno TV Todos uno TV El canal que sale a sembrar valores El canal que sale a sembrar valores El canal que sale a sembrar valores Todos uno TV Todos uno TV El canal que sale a sembrar valores Todos uno TV Chau. El canal que sale a sembrar valores. Todos uno te ve. Gente, Rosario, aquí todos desde Twitter, sí. Víctor Timoneda. Víctor Timoneda. Aquí vamos, señor Godino, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Bueno, desde Zárate, aquí en Villafox. Abrazo grande para la gente de Todos Uno TV. En vivo estamos. Un abrazo, buen laburo. ¿Cómo está la tecnología con peliscope? ¡Qué señor! Dura 24 horas, ojo eso. Sí, grande. Abrazo grande. Cuidado también, suerte. Hoy vamos a transmitirles aquí, desde el detadio de Villafox, a mi lado, que está Llorre Canva, a llevarle las alternativas del partido que Córdoba va a jugar esta tarde frente a Defensores Unidos. Hola, Llorre Canva. Y ha mirado el gran Andrés Icazaba, lo vamos a comentar. Va a vivir el partido entre Central Córdoba Rosario y Defensores Unidos Zárate. Un Central Córdoba que viene golpeado por la dura derrota en la semana del partido con Deportes Corbelio. Pero bueno, intentando aquí en este hermoso estadio dar vuelta a la racha. Acompáñenos, quédense con nosotros, que en un ratito les llevamos el partido. Gracias. Gracias. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV ¡Click! ¡Click! Gracias.